Hola, bienvenidos al sorteo 61-34, estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles 20 de abril nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspe y listo en todos los puntos a apostar. Su suerte y facilísimo, raspe y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios y ahora los invito a conocer el resultado de Cafeterito Noche. Con el ganador que es el número 0997, lo verificamos juntos. El resultado 09970997 es el número ganador delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades. Hoy el saludo a los apostadores en Marmato. Recuerde que con Cafeterito es más oportunidad para ganar.